B.F. Multiservice presenta Pilotop La Gloria presenta Del Otro Lado Seguimos, este es su programa Del Otro Lado. Señores, hay muchas personas que son líderes comunitarios, que los respaldan diferentes sectores. Sectores que esos líderes son los que los representan. Hay sectores comunitarios, hay también sectores como son la Asociación de Baloncesto, hay sectores de la iglesia, hay sectores, todos los sectores, hay personas que están aspirando porque algunos de esos sectores no tienen un representante en lo que es la sala capitular, no tienen un representante en el Congreso. Y en todos los partidos la situación política es que están negociando las candidaturas. Se la están negociando al mejor postor, pero no tienen una propuesta. Muchos de los que están negociando son autoridades actuales y no han hecho nada por este municipio. No han hecho absolutamente nada, pero por intereses de algunos compañeritos de los diferentes partidos quieren imponerlo a la fuerza. y no le importa el sector, no le importa la comunidad. A mí me gusta, tú eres muy gracioso porque a ti usted gusta hablar por arriba. No, espérate, 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 no, porque es muy chulo, tú siempre estás arreglando la valleta, ¿dí los nombres? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que tú vas a dejar? ¿Déjame terminar? ¿Dime los nombres? Porque tú empezaste muy bien ahorita y yo no me puse. Ah, pero yo digo los nombres. Pero espérate. Yo asumo mi respuesta. Tú vienes como el otro, como Robert Vargas. Y al final, nada. No, Luis, espérate, espérate. Protegiéndome no. No, no, protegiéndome no. Yo estoy diciendo las cosas claras. ¿Qué es lo que tú quieres decir? ¿Que a Derlin lo quieres imponer a la mala? A Derlin lo quiere imponer a la mala. Y también a Genaro. Bueno, entonces, pero habla. ¿Y cuál es el problema? Pero el problema es que tú no quieres decir los nombres para cuidarte. Óyeme, Kruppichando quiere imponer a la mala a Genaro. Pero oye, Genaro, Kruppichando, a la mala en el PRM. Y a otro grupito quiere imponer al otro, al Derlin, que es regidor, a la mala. ¿Y no han hecho el trabajo? Oye, ¿han hecho el trabajo? Pero eso es lo que quiero decir. No, no lo han hecho. Pero asuma la responsabilidad. Entonces, después quieren. Habla, claro, Pedro. No te hagués haciendo señas. Dilo, Pedro. Dilo. Genaro, el chofer de la doctora. Que Genaro, el chofer de la doctora. Ella quiere que sea regidor. De hecho, fue la regidor. Vaya, es todo el mundo que va para la regiduría. Entonces, después quieren que diferentes tipos de sectores vengan a apoyar. ¿Cómo lo van a apoyar si no tienen representantes? ¿Pueden apoyar? ¿Pueden apoyar a la iglesia si no tienen un representante en la sala capitular? No lo pueden hacer. Lo mejor del liderazgo en Santo Domingo es que yo tengo un tipo que me lava los perros en la casa. Y como yo no quiero pagar, te voy a convertir en regidor ahora. Tú eres regidor ahora. Y vamos a lavar perros a ser regidor. Porque eso es lo que pasa en esta vaina. Entonces, después, porque voy a conectar una cosa con la tuya. Entonces, después que tenemos un paquete de lava perros en las salas capitulares de los diferentes ayuntamientos, ¿qué pasa? Comienzan a probar bombas estacionarias porque una estación de gas en este país es una bomba estacionaria que explote en cualquier momento. Bueno, explotó la de Santo Domingo, la del distrito, de la parte colindante con Santo Domingo Norte. Así mismo. Explotó y se desbarató todo. Y comenzaron a hablar pendejada ahora, pero ahorita se olvida esa vaina. Pero es debido a qué? A que hay un grupo de regidores vendepatrias ahí adentro que son capaces de vender a su madre por cuarto. Y cada uno de estos dueños de bombas estacionarias, las mal llamadas estaciones de gas, de expendio de gas, cada uno de ese grupo, de esos grupos económicos, tiene uno y dos y tres regidores que son los que le manejan sus casos ahí adentro cuando ellos quieren una aprobación. Porque ahora quieren criticar, lo escuché ahorita, a un grupo acabando al síndico del distrito. No, hombre, es verdad que el síndico ese es malo, pero peores son los municipios del distrito que han votado en tres ocasiones por él y ahora piensan volver a votar. Eso es verdad. Entonces, no es que Roberto es malo, es que los regidores que hay en esa sala capitular son un grupo de cogecuartos. Claro. Y son los culpables de esa muerte y son los culpables de ese desorden que sucedió ahora en la madrugada de hace dos días en el distrito, en la zona colindante con Santo Domingo Norte. Entonces, dime. Dime tú, si queremos hacer un cambio, ¿cómo vamos a llevar a las mismas personas? Es decir, si queremos hacer un cambio, ¿cómo podemos llevar a las mismas personas? Se podría llevar a las mismas personas, pero una persona que esté haciendo el trabajo, no un sinvergüenza que va a los puntos y no hace nada. Va a cogerse los cuartos sin hacer nada y eso sucede con todos estos lavaperros que hay en la sala capitular del distrito y en la sala capitular de Santo Domingo Norte. Lavaperros, ahora con chaqueta y esa cosa, porque han conseguido cuartos haciendo todo tipo de vagamundería. Yo conozco personalmente algunos de esos regidores que le pichaban el juego a muchos de los dueños de estos grupos económicos que tienen estaciones de gasolina y de gas, porque también ponen estaciones de gasolina en todas partes, pero con billetes, tú lo llamas, resuelve el problema y los cuartos y arrega cuartos en la sala capitular para aprobar todo. Entonces, ¿qué es lo que están hablando? Es que yo vuelvo y repito, como siempre lo he dicho, es esta sociedad de dame lo mío que se jodió y como los políticos salen de esta sociedad dañada, también están dañados. Pero mira, dime algo, dime algo, ¿cómo? Ok, vamos a poner, hicieron su plancha, aparece... ¿De qué tú me vas a hablar? Escúzame, escúzame tú a mí, escúzame tú a mí. Yo te estoy hablando de bombas. Sí, 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 no, no. ¿De qué tú me estás hablando? ¿De qué plancha? No, escúzame. No, no me escúzame, habla. Tú me estás hablando de bombas, pero tú me estás hablando también de los regidores. Pero que tú dices, ¿qué hicieron su plancha? ¿Qué plancha? Espérate, mi hijo, cójalo suave. Porque la plancha, yo lo uso en mi casa para planchar. Tómate la partida. Mira, ¿cuál es el asunto de las bombas? Con ese asunto de las bombas. Y la plancha sin, y la plancha de los cabellos. Mira, con ese asunto de las bombas, hay mucha tela por donde cortar. Porque aquí, hace unos cuantos años, explotó una bomba. La de León, viejo, la de León, que era propiedad de un coronel que era de la avanzada de Hipólito Mejía. Y ese tipo era un malvado, un desgraciado, porque para usted, claro, yo a eso de miedo no lo conozco hoy, porque para que estemos claros, ese tipo era un malvado, ¿eh? Ese tipo explotó todo ahí, el tanque fue a caer casi a dos kilómetros, el tanque matriz que explotó ahí adentro. Pero en mi casa cayó, cayó en un costo. Se fueron en cuento. Comenzó a presionar para que le reabrieran la bomba. Y aquí se manejó de todo para abrirle su bomba de nuevo. ¿Por qué es que este país es un país de gente mala? A los dominicanos son los que les gusta, que los jodan. Ese señor tenía esa bomba ahí, pero a menos de 500 metros más, a mano derecha, de aquí para allá, en la autopista de San Isidro, tenía otra bomba igual. O sea, colocan bombas hasta de distancia, violando las normas establecidas por los municipios. ¿Y quién se aprueba? Oh, esas salas capitulares, compuestas por un grupo de lava perros. ¿Y adivina qué? ¿Tú te vas a meter en lava perros? ¿Eh? ¿No? ¿Adivina qué? Chico, tú te vas a meter en lava perros. Me excusa, me excusa. Pero tú estás haciendo una pregunta, tú puedes repartirme. No, no, no. ¿Pero adivina qué? ¿Tú vas a ser o no vas a ser lava perros? No. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer entonces? Regidor. Pero tú no vas a lava perros. No. ¿Tú vas a ser serio? Yo soy serio. Pero como sea... Yo voy a continuar, mi seriedad. Oye, hay una frase que dice, dale un carguito a Monchito, para que tú veas. Ay, mi hijo. ¿Tú vas a ser de ese grupo? Mi hijo. ¿Tú vas a ser o no? Déjame yo decirte algo. Pero respóndeme, viejo. Tú eres un aspirante, respóndeme a mí. ¿Tú vas a ser serio cuando sea regidor? Yo soy entrevistado, dime ahora. Sí. ¿Tú vas a ser serio cuando sea regidor? Es que yo no voy a ser serio. Soy y seré serio. Eso es lo que tienes que decirme. Dale para allá. Dale para allá entonces. Mira, adivina, ¿cuáles eran los regidores que estaban en ese tiempo? ¿En qué tiempo? ¿En ese tiempo? Los mismos regidores. Ah, pues entonces. A excepción del poli, que no está ahí, nada, ya. Que ese otro, ese era el diablo de los bienes raíces. El demonio, el poli. Muchachos. Creo que ese no está ahí. Pero después todos los otros están los mismos, haciendo diablura. Pero sin embargo. ¿Y siguen ahí? ¿Quieren? Bueno, déjame quedarme callado. Ahí va, ahí va. Ya para atrás. Habla claro. Ese grupo de regidores que están en la sala capitular del municipio de Santo Domingo Oeste. Hay que cambiarlos a todos. Tiene que haber un cambio de gobierno local en Santo Domingo Oeste. Pero completo. Completo. Pero para que no suceda a tiempo lo que sucedió en el distrito, en la zona, y quiero siempre especificar esto, en la zona colindante con el municipio de Santo Domingo Norte. ¿Por qué es que el municipio oeste, norte, oeste y el distrito somos realmente la provincia, el centro económico del país? Sacando a Santiago y La Vega y esos sitios, algunas ciudades del Cibao. Pero aquí es donde se mueve el peso, aquí es donde se desarrolla el país realmente. Donde se maneja el centro político nacional, es la provincia y el distrito. ¿Y cómo puede ser que siendo el centro político del país, esta provincia y el distrito sigan sucediendo tantas diabluras, sigan existiendo tanto descuido en las áreas más neurálgicas de la seguridad pública? ¿Por qué eso es seguridad pública? Todas esas violaciones que se hacen cuando se aprueban normas, es una violación a la seguridad pública. Por eso hubo ese desorden, ese desastre, con la expansión de esa explosión en ese lugar de ahí del distrito. Porque no hay vigilancia de ningún tipo, porque no les interesa a las autoridades. Todo es cuánto que tú me vas a dar para ir a probarte tal cosa. Tanto, ahí ya se acabó, dame lo mío y está aprobado. Y si explota, a ellos no les importa que se vayan 100.000 personas. ¿Y qué dijo el presidente? ¿Y qué ha hecho el presidente? No, ¿de qué va a hacer? Hubiese sido en otro país y el presidente va a visitar la zona. Pero claro. A visitar la zona. Hacer él un levantamiento para ver qué pasó. Y a decirle a la gente que aquí estoy y voy a apoyarlo. Y eso que estamos en campaña. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes se imaginan? Si no tuviéramos en campaña. Óyeme, ni hubiese hablado de eso. Porque es que no le importa nada a nadie lo que se está en campaña política. Y lo único importante en este país es a qué lugar voy a ir y cuánto me voy a buscar. Más nada. Vamos a la pausa y vamos a venir con Llanauri, Luis. Así es, vamos a tener por aquí a Llanauri Gómez. El líder de la Isabelita que va a estar con nosotros esta tarde. Vamos a convertir esto en una costumbre los jueves. Sí, sí. Hablar de la comunidad de la Isabelita, Maquiteria, Villaduarte, Manauri, que tiene un liderazgo en esa zona y tiene muchos años viviendo ahí. Él conoce muy bien esa zona y a los mal llamados líderes políticos de esa zona también y a los mal llamados líderes que gobiernan el municipio. Él conoce bien, ha tenido mucho movimiento y sociabilidad con ellos. Y él puede hablar detalladamente. Y a los regidores también, ¿verdad? Esas son... No, no, no. Los regidores son... Porque aquí se habla de los regidores. Porque los mismos regidores no saben lo que son ellos. O sea, los regidores no saben, los estúpidos esos, regidores de este país, no saben que en un municipio ellos son la verdadera autoridad. O sea, cuando ellos se unen en consejo, son ellos los que gobiernan el municipio. El alcalde pasa a un segundo plano. Ellos pueden imponerle al alcalde las normas, pero resulta que no suben regidores. Ahí lo que suben son un grupo de lavaperros que es lo que van a buscar pesito para llenarse la barriga, buscarse sus cueros en la calle, buscarse una nueva mujer porque ya la que tienen está vieja. Un grupo de lavaperros que son destructores de la familia y por eso entonces la familia general del municipio se destruye también porque no hay quien ponga norma a esta sociedad, a las sociedades que compone un municipio decente. Vamos arriba y ya volvemos. Vamos arriba y ya volvemos. Vamos arriba y ya volvemos.